TANTOS AÑOS CON ESTA ENFERMEDAD QUE HOY QUISIERA RECIBIR LA SANIDAD HE OÍDO HABLAR DE UN HOMBRE QUE HACE MILAGROS SI TAN SOLO TOCAR EL BORDE DE SU MANTO JESÚS, HIJO DE DAVID DE MISERICORDIA DE MÍ AUNQUE NO LO MEREZCO JESÚS, HIJO DE DAVID DE MISERICORDIA DE MÍ AUNQUE SOY UN PECADOR HE PASADO MUCHO TIEMPO ESPERANDO UN MILAGRO PERO YO SIGO CREYENDO SE QUE VOY A RECIBIRLO Y EN TU NOMBRE HAY PODER TODO PUEDE SUCEDER TODO ES POSIBLE PARA TI JESÚS DE NAZARÉ JESÚS, HIJO DE DAVID DE MISERICORDIA DE MÍ AUNQUE NO LO MEREZCO JESÚS, HIJO DE DAVID DE MISERICORDIA DE MÍ AUNQUE SOY UN PECADOR Y AUNQUE NO LO MEREZCO POR TODOS LOS ERRORES QUE HE COMETIDO POR LAS VECES QUE TE HE FALLADO AUN ASÍ TÚ QUIERES HACERLO PARA QUE YO DE TESTIMONIO QUE TÚ SANAS A LOS ENFERMO Y QUE NO SE COMPRA CON DINERO SÓLO UN CORAZÓN HUMILLADO Y HE PASADO MUCHO TIEMPO ESPERANDO UN MILAGRO PERO YO SIGO CRIENDO SÉ QUE VOY A RECIBIRLO Y EN TU NOMBRE HAY PODER TODO PUEDE SUCEDER TODO ES POSIBLE PARA TI JESÚS DE NAZARÉ MAS EL HERIDO FUE POR NUESTRAS REBELIONES MOLIDO POR NUESTROS PECADOS EL CASTIGO DE NUESTRA PAZ FUE SOBRE EL Y POR SU LLAGA FUIMOS NOSOTROS CURADOS TÚ QUE ESTAS ESCUCHANDO ESTA ALABANZA RECIBE TU SANIDAD RECIBE TU MILAGRO AHORA EN EL NOMBRE DE JESÚS ECHAMOS FUERA FUERA TODO ESPÍRITU DE ENFERMEDAD AHORA RECIBE TU SANIDAD Y TU MILAGRO PORQUE EN EL NOMBRE DE JESÚS TODAVÍA LOS MILAGROS OCURREN DALE GLORIA JESÚS QUE TE SANÓ PORQUE EN EL NOMBRE DE JESÚS 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 PORQUE EN EL NOMBRE DE JESÚS